Un sujeto fue asesinado en Santo Domingo, Tehuantepec, en presencia de su esposa al interior de un local. Mientras tanto, otra persona del sexo masculino fue encontrada sin vida en el sanitario de una terminal de autobuses en Cuchitán de Zaragoza. Se presume se quitó la vida con un arma blanca, cortándose en el cuello. Las autoridades aún no determinan el móvil de los hechos. En la cuenca del Papaloapan se aseguraron cinco unidades de motor, una de ellas con reporte de robo, y localizaron al menos 4.000 litros de material líquido con características de hidrocarburos. Lo anterior, como resultado de los patrullajes conjuntos realizados por efectivos de la Policía Estatal, Sedena y la Policía Municipal de San Juan Bautista, Tuxtefec. Las unidades de motor quedaron a disposición de las autoridades competentes para realizar la investigación correspondiente y determinar la situación jurídica. Integrantes del Frente de Transportistas Unidos de la Costa exige el esclarecimiento del asesinato de Federico Matías Vázquez, quien era el líder de los taxistas en San Pedro Jicayán. La Organización de Transportistas agrupa alrededor de 200 concesionarios, tanto de este municipio como de San Juan, Colorado, San Pedro Jicayán, San Miguel Tlacamama, Santiago Llano Grande, Santo Domingo Armenta, entre otros. En el Hospital Comunitario de Santos Reyes Nopala únicamente se atienden a heridos de gravedad y embarazadas, esto derivado del problema que enfrenta los servicios de salud de Oaxaca por el paro de personal médico. La falta de servicios afecta considerablemente a los pobladores, por lo que la autoridad que encabeza el edil Bulmaro Sánchez Vázquez brinda las consultas necesarias de salud a la ciudadanía en inmediaciones del Palacio Municipal.